Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, la arena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura, la arena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que ama locura Morena, venha al mi lado, nadie va a ficar parado Quero ver xa Kuduro, balanza que ama locura Morena, venha al mi lado, nadie va a ficar parado Oi oi oi, oi 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 oi, é pa quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi 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 oi, oi 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 oi, seja morena ou loira, vem balanzar Kuduro Oi oi oi, alopена Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro AionX